La Biblia dice preguntas bíblicas diseñadas para que pruebes tu conocimiento de la Biblia. Hoy, el libro de Filemón. ¿Quiénes escribieron el libro de Filemón? Pablo y Timoteo ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a Filemón? En la cárcel ¿A quién no fue dirigida la carta de Filemón? A. Afia B. Arquipo C. La Iglesia D. Demas No fue dirigida a Demas ¿Por causa de quién había sido confortado el corazón de los santos? Por causa de Filemón ¿A quién llamó Pablo su hijo? A. Onésimo Pablo le dijo a Filemón que en otro tiempo Onésimo le era útil. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. En otro tiempo le era inútil. ¿Por qué deseaba Pablo detener a Onésimo? Para que le sirviera en prisión por el Evangelio. Pablo le pide a Filemón recuperar a Onésimo como hermano amado. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Pablo a favor de Onésimo? Pagar su deuda ¿Cuál de estos hermanos no envió saludos a Filemón? A. Marcos B. Lucas C. Juan D. Demas Juan Juan no estaba incluido en la lista de los que enviaron saludos. La próxima semana en la Biblia dice... El libro de Udash con la Biblia dice... ¡Al perdón! 13 Gracias.